Desde Compromís vamos a solicitar de nuevo la comparecencia del director de la Central Nuclear de Cofrentes en sede parlamentaria. Hay que recordar que hace pocos meses, en comparecencia en el SCORS, también a petición de Compromís, el director de la Central aseguró que había capacidad de almacenamiento de residuos suficiente hasta el año 2021, que es la fecha en la que tiene autorización de funcionamiento Iberdrola. Por tanto, no tiene ningún sentido que ahora mismo se esté planteando ampliar esa capacidad de almacenamiento porque lo que lleva implícito es que quieren aumentar la vida útil de la central, incluso hasta el 2031, según información periodística. Eso es absolutamente inaceptable para amplios sectores de la sociedad valenciana y desde luego para Compromís y vamos a intentar impedirlo por todos los medios. Hay que recordar que esos residuos son un problema que dejaremos a las próximas generaciones, puesto que están sin resolver qué hacer con ellos y que además las nucleares en funcionamiento están impidiendo el desarrollo de las energías renovables y limpias que no tienen estos problemas añadidos, que además crean muchos más empleo por unidad de energía producida. Por tanto, Conferentes debe cerrar en 2021 Iberdrola debe planificar ese cierre de forma segura y todos los demás esfuerzos deben ir dirigidos al fomento de esas energías renovables que crean empleo de calidad y estable.